En un año en donde todo cambió, los FI Awards también se renovaron. Ahora el concepto va a cambiar totalmente. La inscripción va a ser totalmente en línea, basada en el software global de los FI Awards. Después los juzgamientos se harán en tres rondas. La primera ronda donde se eligen los shortlist, la segunda ronda donde se eligen los ganadores y la tercera ronda donde se eligen los gran FI. Lo otro que cambió radicalmente es la forma de anunciar los ganadores. Vamos a anunciar los ganadores previo a la premiación. Vamos a darle muchísimo espacio para promover los casos ganadores, para que todo caso ganador tenga su espacio donde todos lo puedan conocer y respetar. Luego la premiación se hará en un FI Summit, en donde todos los oros, ganadores de oros, presentarán sus casos en vivo y así todos podremos conocer realmente qué los lograron, por qué lograron ese gran galardo. Y finalmente en el FI Summit se anunciará el gran FI. Realmente estamos basando estos cambios en cómo podemos promover el mercadeo objetivo en la industria y que más y más personas conozcan los casos ganadores y los excelentes resultados de negocios que han traído las campañas de comunicación en el país. Realmente vamos a el gran FI Summit. Realmente vamos a hacer un gran FI. Realmente vamos a hacer un gran FI. Realmente vamos a hacer un gran FI. Gracias por ver el video.